Para celebrar el 40 aniversario de la Fundación de la Corporación Mexicana de Investigaciones en Materiales, la Lotería Nacional emitió un billete que jugará en su sorteo número 57, informó el director de Comimsa. Comimsa ha recibido los premios a la calidad Coahuila 2006, el Nacional a la Tecnología en 2008, el de la revista Information Week México como una de las instituciones más innovadoras del sector público. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública nos ha distinguido emitiendo un billete alusivo al 40 aniversario de Comimsa. El sorteo 57 se realizará en las instalaciones de la Lotería Nacional en el Distrito Federal el próximo 20 de mayo a las 8 de la noche, con un premio de 10 millones de pesos en dos series. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.